Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante dos veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y quien ha exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Como siempre decimos, principalmente se trata nada más y nada menos que de un acto de generosidad, de un acto de amor. Pensar en los demás para aprovechar y preservar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, no solo las de algunos, sino las de todos porque hay de sobra para todos. Sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Yo me llamo Dreamer, soy Ricardo Fraguas, pero no estoy solo en esto, somos la gran mayoría que creemos, como estamos consiguiendo en muchos territorios, vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Escuchamos el poema, la canción de John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de ShowPay. Es nuestra declaración de intenciones, creemos y es así, reconocemos que somos una sola familia humana con un destino común. ¡Suscríbete al canal! 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 Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos de ejercicio universal, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad, unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra, de las Naciones Unidas, que como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola, amiga, hola, amigo, que te unes a Emisión Cero, tu programa, dedicado a la información y promoción de los derechos humanos, a la información y promoción de la defensa de la naturaleza, a la información y promoción de lo que denominamos objetivos de desarrollo sostenible, no es otra cosa que seguir impulsando esta posibilidad que ya reconocemos, que es una realidad lejos de ser una utopía, y es que todas y cada una de las personas que formamos la familia humana podamos ejercer los derechos humanos, podamos vivir en paz y en armonía, los unos con los otros, y con la madre naturaleza que nos da la vida, por lo tanto, en un ecosistema sano y saludable. Respirando un aire limpio y bebiendo y teniendo acceso a agua potable, para cubrir los mínimos indispensables, también con una dieta saludable para poder ejercer el principal de los derechos, que es el de la vida, el de la vida, vivir de una manera además digna, lo que supone el ejercicio del resto de los derechos humanos, como es el acceso a una vivienda digna, el acceso a la educación y al conocimiento, el acceso a la atención sanitaria, y a movernos y a expresarnos libremente, a poder tener una actividad laboral dignamente remunerada, en condiciones de seguridad y lejos de cualquier tipo de explotación y esclavitud, y estar amparados por la justicia, al margen de las posesiones económicas y recursos económicos que podamos tener, por el hecho de ser seres humanos, estar amparados y protegidos por esa justicia. Y algo que hace pocos años dudábamos que fuera posible, es decir, que tuviéramos recursos suficientes para que, no solo algunos pudieran gozar de estos privilegios, sino todos los seres humanos, los casi 8.000 millones de personas que formamos la familia humana, pues pudieran hacerlo de sobra. Sabemos ahora que es así, que no es una utopía la erradicación de la pobreza, que nos hemos comprometido a alcanzar antes incluso del año 2030, como primero de esos objetivos de desarrollo sostenible, el principal de todos ellos, poder ejercer el derecho fundamental, el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues eso es lo que hacemos en tu programa, en Emisión Cero, y para ello seguimos muy de cerca y nos convertimos en altavoz de todo lo que hace nuestra comunión de esfuerzos y voluntades. Fíjate que es complicado lo de ponernos de acuerdo, los seres humanos nos pasan en nuestras propias familias, nos sucede, por supuesto, con nuestros vecinos inmediatos, pues como para ponernos todos de acuerdo en algo tan importante como es cuidarlos unos de los otros y del entorno que permite que exista la vida tal y como la conocemos. Es nuestro gran tesoro común, es algo muy reciente y muy frágil también por ello, y por supuesto, claro, cargado de ineficiencias, pero grandísimo logro, grandísimo tesoro, el poder unirnos unirnos en estos objetivos comunes de conseguir vivir en paz y en armonía, que no se reproduzcan, y así surgió este gran tesoro común de las Naciones Unidas, que no se reproduzcan las tremendas atrocidades que vivió la humanidad durante el siglo pasado, muy especialmente, con la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, pues vino otra peor después, la Segunda Guerra Mundial, cientos de millones de vidas llevadas por delante de la manera más atroz, que todavía no cabe en nuestra imaginación, como el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado, bueno, pues conseguimos, es decir, esto no puede volver a suceder, tenemos que anteponer nuestras y poner de lado cualquier tipo de diferencias que podamos tener para conseguir que no llegue a ver nuestra existencia barbarie tan extrema como la que vivió la humanidad durante, decimos, el siglo pasado, pero muy especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y además de ese horrible genocidio de las hermanas y hermanos del pueblo judío, pues el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Pues, sí, miramos a la actividad de todas las personas de bien que se dedican directamente y aquellas que colaboran con esta unión de esfuerzos y voluntades que son las Naciones Unidas y que hay, bueno, pues, incluso personas que quieren que acabe su existencia y su actividad y es lo único que de las pocas cosas que hemos hecho bien en las últimas décadas poniéndonos de acuerdo para no solo esfuerzos y voluntades sino también recursos, unir recursos para conseguir ese objetivo común de la paz y de la vida en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida porque de eso nos ocupamos también en las Naciones Unidas de intentar incrementar la conciencia de las personas que deciden aquellas cuyas decisiones nos afectan a muchos los propietarios de los grandes capitales los gestores de las grandes corporaciones los gobernantes y los legisladores pues para que lleven su mirada muchísimo más allá y sobre todo den razón a su propia existencia tomando decisiones que realmente nos ayuden a todos y ayuden a cuidar ese ecosistema que nos da la vida que por lo menos en lo que esté en nuestra mano de los que hacemos los seres humanos pues no aceleremos acabar con la vida en el planeta y no robemos la oportunidad que tienen las generaciones que están por venir pues de gozar de las bondades que todavía tenemos nos gusta hacerlo al comenzar de nuestro programa y y lo hacemos hoy también es llevar nuestro pensamiento pues con las hermanas y hermanos de nuestra familia que peor lo están pasando aquellos que están en este preciso instante intentando escapar de la violencia extrema de la pobreza extrema y que sufren grandes heridas o grandes enfermedades de la pobreza Y volvemos la mirada a la actualidad de nuestro gran tesoro común, como decimos, las Naciones Unidas. Emplazan a las partes en la invasión de Ucrania a volver a la mesa de conversaciones en Estambul. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas no prevé un alto de fuego inmediato en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero considera que la situación podría dar un vuelco en los próximos 15 días. El coordinador de ayuda de emergencia ha elogiado el rol mediador que ejerce Turquía en las conversaciones de paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia y ha destacado, pese a las dificultades, se ha podido ver que se presentan ambas partes como un anfitrión muy valioso y muy útil que ha sido Turquía. Durante una conferencia de prensa donde ha informado del resultado a su visita a Kiev y a Moscú, Martin Griffiths ha anunciado su próximo viaje a Turquía, donde va a dar seguimiento a ideas tratadas previamente con las autoridades ucranianas y rusas, como el posible establecimiento de un alto el fuego o de corredores humanitarios. Aunque Martin Griffiths ha afirmado que actualmente no vislumbra en el horizonte un alto el fuego para la guerra de Ucrania, considera que podrían producirse avances en unas dos semanas o un poco más, ha dicho, dependiendo de la dirección que tome el conflicto y las conversaciones en Turquía. Porque estoy absolutamente seguro de que solo sobre la base de un mínimo de generación de confianza que podría salir de esas conversaciones, y estoy hablando con esperanza en lugar de ser objetivo. La Federación Rusa va a girar sus ojos hacia un potencial alto el fuego. Así que tenemos que observar las conversaciones muy cuidadosamente, ha dicho. Interrogado sobre los siguientes pasos a seguir, Griffiths ha aludido a las recientes festividades religiosas, para que las partes en conflicto regresen a las conversaciones de paz en Estambul. Estamos atravesando un periodo de festividades religiosas y próximamente también el Ramadán, la Pascua Ortodoxa, la Pascua Católica. O sea, deberíamos rezar para que las partes comprendan la devastación que está ocurriendo como resultado de la invasión de Ucrania. Y deberíamos pedir a las partes, como se les ha pedido ya, que vuelvan a esa mesa de Estambul para continuar la negociación que es esencial. Aunque los objetivos de la guerra aún no están claros, ha destacado. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado por teléfono con el presidente Erdogan y le ha expresado su apoyo al proceso de Estambul y le ha reiterado la necesidad de contar con corredores humanitarios para la distribución de ayuda y la evacuación de personas. Esperamos que Turquía pueda acoger un grupo de contacto humanitario. Espero que pueda ocurrir. Los ucranianos están de acuerdo con la situación de la guerra aún no está ocurriendo. Y esperamos que los rusos también lo estén, ha dicho Griffiths, explicando que uno de los principales impedimentos hasta el momento es la falta de conversaciones directas entre rusos y ucranianos. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha conformado que el número de víctimas civiles reconocidas en la guerra de Ucrania ya se acerca a las 5.000, con 2.072 muertes y 2.818 heridos. La mayoría de estas personas han fallecido por el uso de las armas explosivas de gran alcance, que incluyen los bombardeos de artillería pesada, los ataques con cohetes de larga distancia, así como los aéreos. La oficina que dirige Michel Bachelet cree que las cifras reales de víctimas son considerablemente más altas, ya que todavía queda por contrastar la información de algunas localidades donde se produjeron intensas hostilidades. Igualmente, toma nota del informe del ministro del Interior de Ucrania, según el cual, a fecha de 15 de abril, habrían muerto al menos 2.700 civiles, incluidos mujeres y niños. Gracias. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. El titular de las Naciones Unidas ha presentado el primer informe político detallado sobre el que va a trabajar el grupo de respuesta a la crisis global sobre alimentos, energía y finanzas, que estudia los efectos de la guerra de Ucrania en las personas más vulnerables en el mundo. En el lanzamiento del informe, el secretario general, Antonio Guterres, ha señalado que, aunque la atención se centra principalmente en los efectos de la guerra de los ucranianos, el conflicto también está teniendo un impacto en un mundo que ya estaba presenciando, un aumento de la pobreza, el hambre y el malestar social. Ahora nos enfrentamos a una tormenta perfecta que amenaza con devastar las economías de los países en desarrollo, ha expresado el titular de las Naciones Unidas. El grupo de respuesta a la crisis global sobre alimentos, energía y finanzas es un grupo de 32 miembros, presididos por la Vicesecretaría General de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, e incluye a los directores de agencias de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo y otras organizaciones internacionales. El grupo fue creado por Guterres el 14 de marzo en respuesta a las preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, así como los efectos continuados de la pandemia del COVID-19. El grupo va a garantizar la colaboración entre los gobiernos, el sistema multilateral y una amplia gama de sectores para ayudar a los países más vulnerables a evitar crisis a gran escala. Esto se va a lograr a través de la coordinación y de las asociaciones de alto nivel, la acción urgente y el acceso a datos críticos, análisis y recomendaciones políticas. El primer informe político se ha publicado esta semana. La crisis de Ucrania corre el riesgo de llevar a 1.700 millones de personas, más de una quinta parte de la humanidad, a la pobreza, a la indigencia y al hambre. Ucrania y la Federación de Rusia proporcionan el 30% del trigo y la cebada del mundo, una quinta parte del maíz y más de la mitad del aceite de girasol. La producción de grano de ambos países supone una fuente de alimento esencial para algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo, ya que proporciona más de un tercio del trigo importado por 45 países africanos y menos adelantados. Al mismo tiempo, la Federación de Rusia es el principal exportador mundial de gas natural y el segundo exportador de petróleo. La guerra ha agravado los retos con los que se encuentran muchos países en desarrollo, como resultado de la pandemia del COVID-19, así como la carga histórica de la deuda y la inflación vertiginosa. Desde principios de 2022, los precios del trigo y el maíz han aumentado un 30%, los precios del petróleo han sufrido un incremento de más del 60% durante el último año y los precios del gas natural y los fertilizantes se duplicaron con creces. Al mismo tiempo, las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas se enfrentan a una crisis de financiación. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido que no tiene suficientes recursos para alimentar a personas hambrientas en situaciones desesperadas. La agencia necesita urgentemente 8.000 millones de dólares para apoyar sus operaciones en Yemen, Chad y Níger. El informe que Guterres ha presentado muestra que existe una correlación directa entre el aumento de los precios de los alimentos y la inestabilidad social y política. Nuestro mundo no puede permitirse esto, ha dicho. Necesitamos actuar ahora mismo. El resumen de políticas insiste en la importancia de la cooperación global para afrontar la crisis que, señala, dejará cicatrices profundas y duraderas. El informe hace un llamado a todos los países, así como al sector privado, las ONGs y otros actores, a reconocer que la naturaleza misma de los choques globales cada vez más frecuentes es tal que los países no son individualmente responsables y que las soluciones deben basarse en el riesgo global más que en el nacional. A la luz del aumento de los costes de los alimentos, el combustible y otros productos básicos, se insta a todos los países a mantener abiertos sus mercados, resistir el acaparamiento y las restricciones innecesarias a la exportación y poner reservas a disposición de los países con mayor riesgo de hambre y hambruna. El informe se dirige a las instituciones financieras internacionales para que liberen fondos para los países más vulnerables y ayuden a los gobiernos de los países en desarrollo a invertir en los más pobres, aumentando la protección social. Además, pide que trabajen para reformar el sistema financiero global para que se reduzcan las desigualdades. Los llamamientos humanitarios, dice el documento, deben estar completamente financiados y se necesita una reforma importante del sistema financiero internacional para, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, sacar a los países en desarrollo del borde del abismo financiero. La crisis, dependiendo de cómo responda el mundo, también podría convertirse en una oportunidad para el planeta. El resumen de políticas indica que a corto plazo es necesario liberar reservas estratégicas de combustibles fósiles para estabilizar los precios y garantizar un suministro suficiente. Una absoluta paradoja cuando lo que queremos es liberarnos de la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles, pero que pasa por aliviar el sufrimiento de tantas personas que en este momento lo están pasando tan mal. Sin embargo, un despliegue acelerado de energía renovable ayudaría a garantizar que los tipos de incrementos de los precios de la energía que se dan en la actualidad no se repitan en el futuro, mientras se acelera el progreso hacia un futuro energético más limpio y bajo en carbono que todos deseamos y todos necesitamos. Gracias por ver el video. ¿Qué horror, qué horror? La verdad es que si nos ponen los pelos de punta en la carne de gallina, de solo pensar que esto pueda suceder en algún momento. Ya se están realizando pruebas y podemos verlo en internet, mensajes dirigidos a la ciudadanía en caso de conflicto con armas nucleares y la escalada de violencia y sin razón por parte de Putin y sus secuaces, pues está llegando a este punto. Lo están diciendo ya en los medios de comunicación de la Federación Rusa, estamos en la Tercera Guerra Mundial y el uso de las armas de destrucción masiva en forma de armas nucleares, pues podría suceder, pues deseamos que no sea así. Y como digo, estamos viendo ya estos mensajes de prueba, de información a la ciudadanía, de qué tiene que hacer en el caso de que esto suceda, cuando sabemos que hay muy poco que podamos hacer, pero bueno, pues intentar prolongar la vida al máximo en el caso de que esto se lleve a cabo. Lo que hacemos, como siempre, desde Misión Cero también, pues unir nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos y energías para, de alguna manera, que es muy difícil, pues contribuir a que los que han perdido la razón y que está en su mano, pues el frenar la violencia, pues que lo hagan, que lo hagan antes de llevarnos por delante a más personas y de provocar mayor sufrimiento y mayor destrucción. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas. En las Naciones Unidas hay muchas personas de bien dedicadas a la atención del cuidado de la naturaleza y también apelar y también apelar a las conciencias de las personas que deciden y cuyas decisiones pueden también contribuir a cuidar los ecosistemas que nos dan la vida. Y se ha generado un plan de emergencia para salvar los arrecifes de coral de la extinción, que, como sabemos, pues precipita, además, el fin de la vida de las aguas en el mar, porque son no solo tomadores, sino principalmente dadores de vida. Los arrecifes de coral inscritos en la lista del patrimonio mundial continúan en riesgo de desaparecer de aquí a finales de este siglo, si seguimos por el mismo camino de la acidificación de los océanos por la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. Por ello, desde la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, se lanza este plan de emergencia que se centra en medidas orientadas a la conservación y recuperación y hace de nuevo un llamamiento a la movilización internacional para evitar su extinción. Los arrecifes de coral, como decimos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cubren más de medio millón de kilómetros cuadrados en todo el mundo, equivalente, para que nos hagamos una idea, pues al tamaño de un país como Francia, y presentan una biodiversidad excepcional. Desempeñan un papel fundamental en la absorción de las emisiones de carbono y protegen las costas de las tormentas y de la erosión. Además, sirven de medio de subsistencia para más de un centenar de comunidades indígenas. Son también puntos de referencia sobre los efectos del cambio climático que afectan al resto de arrecifes de todo el mundo. Sin embargo, ha salido la señal de alarma tras los últimos datos científicos conocidos. La decoloración coralina se está produciendo de manera mucho más rápida de lo que sugería la ciencia inicialmente. Estos corales blanqueados son más vulnerables a la inanición y a las enfermedades y tienen una tasa de mortalidad cada vez más elevada. Este año, por primera vez, la decoloración masiva de los corales se ha producido en un periodo tradicionalmente más frío, conocido como la niña. Con el actual escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los arrecifes, incluidos en la lista del patrimonio mundial, corren el riesgo de desaparecer. El calentamiento de las temperaturas oceánicas debido a las emisiones globales de dióxido de carbono es la mayor amenaza para los arrecifes de coral de todo el mundo. Los últimos datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirman que los estados deben reducir drásticamente las emisiones de carbono para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, suscrito en 2015. Asimismo, la mayoría de los arrecifes de coral se enfrentan a otros peligros locales como la contaminación, la sobrepesca o la destrucción del hábitat. La agencia trabaja para reducir estas presiones locales. Con motivo de la conferencia, Nuestro Océano, que se celebra en Palau, hago un llamamiento a la movilización internacional para evitar la extinción de los arrecifes de coral y anuncio una importante contribución de la UNESCO, un plan de emergencia para reforzar la resistencia de los arrecifes inscritos en la lista del patrimonio mundial, en particular los de los países en desarrollo. La UNESCO se asocia con el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral para ayudar a financiar este compromiso, dijo Azulay, directora de la agencia. Se trata de un consorcio público-privado dirigido por las Naciones Unidas que va a intensificar las inversiones en estrategias de resiliencia climática en los arrecifes de los países en desarrollo, incluidos en la lista del patrimonio mundial. Las medidas se centran en la reducción de los factores locales que contribuyen a su degradación, el fortalecimiento de la gestión sostenible de las áreas marinas protegidas y el apoyo a las comunidades locales. La asociación va a priorizar el apoyo a 19 de los 29 arrecifes incluidos en la lista del patrimonio mundial que se encuentran en países en desarrollo, entre los que se encuentran en Latinoamérica el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, Colombia, el área de conservación de Guanacaste o el Parque Nacional de la Isla del Coco en Costa Rica, las Islas Galápagos en Ecuador, el Parque Nacional Coiba y su zona de especial protección marina en Panamá, o varios de los existentes en México, islas y áreas protegidas del Golfo de California, Siancán, archipiélago de Rivalligedo. Este nuevo plan a gran escala se basa en la fructífera iniciativa de arrecifes resilientes lanzada por la agencia y sus socios en la cumbre de nuestro océano en 2018. Durante los últimos cuatro años han trabajado en cuatro sitios piloto de arrecifes del Patrimonio de Australia, Belice, Nueva Caledonia y Palau. En la Laguna Sur de las Islas Rocas, la iniciativa al personal y a las comunidades locales en los últimos conocimientos científicos y de gestión pesquera, adaptación y resiliencia, ha conseguido que poco a poco pueda tomarse conciencia y se vaya avanzando en la protección de estos ecosistemas. El diseño de un sistema de permisos de pesca para controlar el acceso al arrecife, la aplicación de límites en tamaño de los peces de pesca que permita desovar y aumentar la biomasa y la protección de los hábitats para garantizar el ciclo vital de las especies van a contribuir a crear condiciones para que las poblaciones de peces puedan recuperarse. Estás escuchando Emisión Cero, El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas El programa que impulsa el cambio positivo Baby, you're like lightning in a bottle I can't let you go now that I got you And all I need is to be struck by your electric love Baby, you're electric love I can't take sweet like candy in my face Baby, I'm dying for another taste Every night my moments run around Every night my moments run around And there's getting louder, louder, louder Baby, you're like lightning in a bottle I can't let you go now that I got you All I need is to be struck by your electric love Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Baby, you're electric love Electric love Ooh, ooh, ooh ¡Gracias! 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 Pues después de escuchar la preciosa voz de Conchita en este cover de Electric Love, nos vamos a despedir, no sin antes darte las gracias por habernos acompañado, por todo tu apoyo, para ayudarnos a seguir con esta información y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, los derechos humanos, la protección de la naturaleza, que hacemos desde Emisión Cero, y nos despedimos, uniendo nuestros deseos y nuestra esperanza, porque llegue la razón, a imperar la razón, y se acabe la violencia, que ha crecido tanto en las últimas semanas, con tantísimo sufrimiento, y llegue la paz también al territorio europeo. Nos vamos con las pipas de la Vaz, gracias por haber estado ahí, como decimos, gracias a todos nuestros mecenas y sponsors, y que llevéis una vida saludable y sostenible. Cuidad los unos de los otros y del entorno que nos da la vida. ¡Suscríbete al canal! Emisión Cero Con Ricardo Fraguas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!